Bueno muchachos, tercera parte A ver como nos va a dar esta misión Ocúpate de los helicópteros de Connie y contendremos la amenaza Pero vamos a mirar aquí que Lo que hay que hacer acá Ghost, ¿detectaste algo de radiación? Negativo, todos los helicópteros están limpios Deberíamos poder usar explosivos Recibido Vale, quito, blandito Muy bien, aquí estamos bien Aquí hay un reanimador Bravo, 7-1 en posición 6-1 en posición Perímetro exterior asegurado 0-7 listo Bravo está listo, 6, puedes continuar Veo un helicóptero Recibido, 6, ese es el objetivo Atacando 6-6, hay refuerzos terrestres llegando a la zona Mantente alerta Se están acercando a ti, capitán Defiéndete Uy, qué bien, qué bien Envío coordenadas de morteros Confirmada, la artillería va en camino Ya casi A todas las unidades A todas las unidades Helicóptero destruido Buen trabajo, 2-1 Repita exterior Bravo 6, tienes refuerzos Connie Dirigiéndose hacia ti Capitán, aún no detecto ninguna señal de radiación Johnny Garrick, algo Negativo Tampoco Connie Si no hay material radiante ¿Qué buscas? No sé, Connie Sigue buscando Descúbrelo ¿Qué onda? ¿Están andando? Uy, buen puto ¿A dónde me están andando? ¿Qué cara de vergas? ¿Qué cara de vergas todavía que están vivos? Uy, pero quieto Bueno, bueno Vamos para el segundo Gente, hay mucha gente por ahí Aquí está el otro helicóptero Ya lo oí, ya lo oí Allá está Todo despejado, capitán Atención, Connie se reagrupa por todos lados Nuestro equipo marcó ese edificio, John Nos convendría comprobarlo Con barricada del lado opuesto Ve con cuidado, te buscan Buen disparo, 6 Las amenazas cerca del segundo helicóptero no deben No podemos abrirla A ver No hay rastro de radiación No hay rastro de radiación Todo está en orden Copiado, 7-1 Queda fuera de su despegue Detendido Nos encargamos Bravo, atención Los pájaros de Connie se aproximan con refuerzo Torreta plantada Torreta plantada Que perroga No hay rastro de radiación Está duro, está duro, muchachos Abatido Veo otro helicóptero Copiado, 6 Derríbalo ¿Cómo lo derrido? ¿Cómo lo derrido? El helicóptero cerca Connie está listo para ti Yo también No, sea marica Me abro acá No, me abro acá Me abro acá Me toca regruparme Me abro acá Me abro acá Me abro acá Me abro acá ¡Suscríbete! 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 Qué pesada, hombre. Me asuste. 07. ¿Algún cambio en la radiación? Negativo, Watcher. No tiene sentido. Ya deberían estar en el reactor. No hay energía. Puertos sellados. Mantengamoslo así. Me voy a meter por acá. Watcher, Bravo 71. ¿Puedes confirmar qué está moviendo, Connie? Hijo de puta, un helicóptero allá. Connie ya tendría que haberse llevado algo. Un helicóptero por allá hasta me está esperando. Ya me vio, ya me vio. El helicóptero viene al ataque. Mira si Connie guardó algo que pueda asustar contra él. No. Ya me vio el hijo de puta. Un perro. Un perro. Acuna RPG, Papi. Un perro. El helicóptero va con todo. Retrocede. Usa medidas antiaéreas. El último helicóptero está cerca. Connie en el área. A ver. A ver, R. Veo el último helicóptero. Entendido. Derríbalo. Todos los objetivos destruidos. A ver, R. Bravo 6. Ten cuidado, Bravo 6. Los de Connie entraron en el reactor. Tienes que ir ahí. John, se te está acercando un vehículo blindado con ametralladora. Voy al reactor. Sigo en contacto. Copio. Uy, ahí es un Franco. ¿Si lo pillaron? Uy, ahí es un Franco. 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 El reactor está en el centro de la instalación, John. Busca el edificio con cúpula. Uy, puta, está duro, está duro. Uy, puta. Mierda, 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 huaputa. Uy, se me vino toda la gente. Voy para allá, voy para allá. Rastrea la R. 6. Localiza un punto de entrada al reactor. Que perros. Activa el UAV. Un punto de entrada. Ah. Goni se moviliza en el edificio de la cúpula. Busca acceso por la asocea o por tierra. Fácil. ¡Ballesta! ¡Pernos de punta explosiva! ¡Hijo de pucha! No, ¿para qué está difícil la vuelta? En el techo, veo tragaluces. Posible punto de entrada. ¡Excelente trabajo! Iremos a ver qué hay acá. ¡Uy! Bueno, pero no me sirve. ¿Ahora sí nos la llamo o qué? ¡Aquí al interior! Recibido seis. La entrada al reactor es una esclusa de aire. Atento. ¡La puta! ¿Van a estar esperando los bandidos? ¡Vamos entrando! ¡Vamos entrando! Voy entrando, Watcher. Pues por aquí fue donde caí. Me pongo unas plaquitas. Espera que me pongo unas plaquitas acá y me la meto. ¿Dónde diablos estará entrada? ¡Maldito laberinto! Acá, acá. Entrada localizada. Recibido. Voy a entrar. John, me pierdo. Me pierdo la señal. Capitán, hay un helicóptero enemigo sobre ti. En el reactor, desplegando muerdas. No nos encuentro algo. Están trayendo una extracción secundaria. Debemos detenerlos ahora. A todas las nubes, espuñe extrae contenedores del reactor. Dave, ¿puedes confirmar el contenido? ¡Bravo! ¡Disparen a ese helicóptero! ¡Derríbenlo! ¡Me ativinen! ¡Al ataque! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! Capitán, tiraron gas a estos perros. A todas las unidades, Connie extrae armas químicas. Connie está sacando el gas en el helicóptero. ¡Los perderemos! ¿Guachal puede desastrearnos? En ello, Ghost. Espera. Aquí seis. Reactor sellado. Estoy encerrado. Sí. Detectamos que hay fuerzas de Connie en el reactor. ¡No puedo quedarme aquí! ¡No hay cobertura! ¡Otrinchérate donde puedas! ¡Falta poco! Busca a Connie arriba, Capitán. ¡Con cuidado! Connie no estaba tras material nuclear. ¡Nunca lo estuvo! ¡Escondían químicos aquí! ¡El gas se acerca! ¡Bravo! ¿Cuál es tu estado? ¡En camino ahora, Ghost! ¡Espera! ¡No! Puta, con razón. Yo decía por qué me da tan mal a la puntería. ¡El gas se está llenando el reactor! ¡Es peligroso! ¡Bravo! ¡Debo! ¡Capitán! ¡Aquí arriba! ¡Toda la cuerda! ¡Sal de ese gas, Price! ¡Sube la cuerda! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Oh, no, rea! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No los dejes, señor! ¡Capitán! ¡Apagále el antídoto, güey! ¡No los dejes, señor! ¡Apagále el antídoto, güey! ¡Seis de dos, aguacar! ¡Debemos evacuar ya! ¡Ah! ¡Nos dejes, Señor! ¡Gracias! ¡Nos dejes,��요!